En vacaciones no es necesario salir del país para disfrutar en familia. Es por eso que visitamos la Ruta de las Flores en el occidente del país. Si lo que usted desea es encontrar un buen lugar para degustar de la gastronomía salvadoreña, el Festival Gastronómico de Huayúa es su mejor opción. Aquí pueden encontrar mucha variedad de comidas exóticas. Los invitamos a que vengan aquí a la Feria Gastronómica de Huayúa. Para todos las personas que están veraneando ya, que no se les olvide que la playa es un atractivo, pero Huayúa también les ofrece la gastronomía exclusiva para todos. Y que disfruten los placeres que le brindan los quereres. Aquí pueden encontrar más de 100 platillos, empezando desde carnes hasta camarones. Jueves, viernes, sábado y domingo vamos a estarles sirviendo acá en Huayúa, en la hora tradicional siempre de 10 a 5 de la tarde. La lista del menú para degustar es larga y a precios económicos. Sopa de gallina con aguasado, carne asada, cocido de cerdo, chorilonga y sopa de frijones con pellejo de cerdo. Y logramos apreciar bebidas hervidas de forma muy peculiar. Es traída por mi papá de otro país. Él la vio como en forma de así picada. De ahí él decidió hacer lo que es una bebida, que es uno de los atractivos turísticos de aquí de Huayúa. ¡Sí, súper rico! Pero hay quienes no olvidan el significado litúrgico de la Semana Santa. Primero visitamos al Señor, tenemos aquello de pedir tres deseos. Se puede disfrutar sanamente, pero sobre todo no perder de vista que para nosotros lo importante es esa conmemoración de la vida, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta ruta turística a unos cuantos kilómetros se encuentra el laberinto de Albania en Apaneca en el departamento de Aguachapán. Tiene un 50 por 50, son 2.800 arbolitos los que se mantienen dentro y el tiempo de duración aproximadamente del recorrido es de 25 a 30 minutos. Ahora nos encontramos en el laberinto de Albania, donde el objetivo principal es llegar al centro y tocar la campana. Acompáñenos en este recorrido. ¿Y por dónde va? Entonces llega y si no es por ahí hay que regresar y hay que buscar otro sendero. Pero no éramos los únicos que estábamos perdidos. Ya llevamos varios minutos caminando y todavía no hemos encontrado el centro. ¿Cuántos niños están perdidos ya? ¿Cómo se ve ahora? ¿Desde dónde vienen? Cuéntenme. Desde Guatemala. A ver, ¿y por qué venías acá a El Salvador? A pasear, a pasar las fiestas. También encontramos a familias victoriosas porque llegaron al centro y tocaron la campana. Muy bonita, muy bonita. Lo más bonito es tocar la campana. La satisfacción de que un reto. Muy bueno, un gran reto. Nos perdimos, dimos como cinco vueltas, pero lo logramos. Y luego de varios minutos recorriendo el laberinto, llegamos a la meta. Vamos a tocar la campana. ¡Vuelvan a entrar! ¡Va, hola! ¡No esperas! ¡Va, hola! Recuerde que en la Ruta de las Flores puede encontrar estas y otras atracciones que visitar en Semana Santa. Carla Torres, TCS Noticias.